hola creo que me gusta lo de todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando nos aparece tiene error 7 tiempo de ejecución o cuando nos aparece memoria insuficiente ok algunos le parece runtime error o memory ok bueno lo que vamos a hacer para reparar este error primero que nada este error aparece cuando intentamos instalar o ejecutar algún programa y el sistema o nuestro computador no cumple con los requisitos mínimos para para la ejecución de dicha aplicación ok bueno ya al tener claro esto esto es debido a que muchas muchas veces debemos aumentar la memoria virtual como lo hacemos bueno es muy fácil y sencillo ok bueno vamos acá inicio en equipo le damos clic derecho luego de ello le vamos a dar en propiedades ok y nos va a aparecer de la siguiente manera ok bueno acá vemos las características del equipo luego vamos acá donde dice configuración avanzada del sistema vamos allí y éste nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice opciones avanzadas de allí nos va a aparecer tres opciones más una que dice rendimiento perfil de usuario y recuperas inicio y recuperación vamos a seleccionar la que dice buscamos la que dice rendimiento le damos en configuración de allí este vamos acá donde dice opciones avanzadas ok en opciones avanzadas no va a aparecer estas opciones y acá en la parte de abajo no dice en memoria virtual un archivo de paginación en un área en el disco duro que el windows usa como si fuese raro ok éste acá le vamos a dar en cambiar luego de ello a nosotros nos va a aparecer esto así como estamos viendo entonces para personalizar estas opciones vamos a darle acá donde dice administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación le damos clic allí entonces a nosotros nos va a aparecer este una dos tres opciones todo depende como tengamos dividido nuestro disco duro o particionado ok en mi caso yo no lo tengo particionado y por eso me sale un solo disco duro ok lo seleccionamos y esté acá en la parte de abajo nos dice que el mínimo permitido son 16 megas los recomendados son 2287 y que actualmente yo tengo asignado en la memoria virtual 1525 megabytes entonces nosotros lo vamos a personalizar le vamos a dar acá donde dice tamaño personalizado y se nos va a habilitar estas dos opciones en el tamaño inicial pues vamos a colocar el mínimo invertido esté permitido que son 16 en mi caso en el tamaño máximo pues vamos a colocar el que diga recomendado y le vamos a colocar la cantidad luego le vamos a dar en aceptar ok le vamos a dar a aceptar luego aceptamos acá atrás ok le vamos a aceptar acá y por último le damos acá donde dice aplicar y luego lo aceptamos de allí reiniciamos nuestra computadora y veremos que el problema sea solucionado bueno yo sé que a muchos les va a servir a otros no les va a servir ok este por favor no olviden comentar darle me gusta compartir el vídeo en tus redes sociales para que otras personas que tienen el error ahora si éste podamos